Excelentísimo, señor vicepresidente, miembros de la mesa, señores y señoras académicos, señoras y señores del público. En primer lugar, me gustaría agradecer esta invitación a formar parte del primer foro Teófilo Hernando de Jóvenes Investigadores. Es para mí un gran honor participar como primer ponente en este foro que pretende dar voz a jóvenes investigadores que serán líderes de investigación en el futuro. En esta ocasión me gustaría explicarles el trabajo que hemos estado desarrollando durante los últimos cinco años, como muy bien ha dicho el doctor García, en el que nos dedicamos al diseño, síntesis y evaluación farmacológica de nuevos fármacos con potencial terapéutico en la enfermedad de Alzheimer. Sin más dilación, una breve reseña histórica acerca de la enfermedad. En el año 1906, la paciente Auguste Detter acudió a la consulta del doctor Alu Alzheimer, acompañada por sus familiares y estos referían una sintomatología muy característica, una grave pérdida de memoria y una dificultad total para desarrollar tareas cotidianas. Tras años de cuidados por el doctor Alu Alzheimer, la paciente Auguste falleció y el doctor Alzheimer obtuvo el permiso para poder estudiar el cerebro de la paciente. Entonces, fue el primero en describir la aparición de unos agregados aberrantes proteicos que denominó placas seniles y unos agregados intracelulares que aparecían en las neuronas que denominó ovillos neurofibrilares.